Pues bienvenidos sean una vez más a mi cocina y vamos a comenzar a asar unos jitomates. Aquí tengo 3 jitomates cortados a la mitad, los estoy asando en un sartén con un poco de cebolla y 1 o 2 chiles serranos, depende de lo picoso que quieras. Ok, ya mis ingredientes, mis tomates, mis jitomates y mis chiles y la cebolla y el ajito están listos, ya están asados. Ahora los voy a pasar a la licuadora. Voy a agregar un poco de sal de mar o cualquier sal que tengas y también vamos a poner un poco de orégano seco, una pizquita nada más, esto le va a dar mucho sabor a esta salsa deliciosa. Y voy a agregar un poquito de líquido, aquí tengo un poquito de caldito de pollo donde cociné mis pechugas de pollo, pero si no tienes caldo de pollo puedes hacerlo con un poquito de agua. Ya puse la salsita en una ollita a que hirviera un poquito, a que siguiera cocinándose un poquito más. Y vamos a dejar nuestra ollita ahí, mientras vamos a hacer unos taquitos dorados de pollo. Aquí yo ya tenía cocinada pechurita de pollo. Simplemente agarras la pechurita de pollo, la pones a hervir con un poco de agua, cebolla y un ajito. Y simplemente la deshebras y haces unos taquitos dorados. Aquí los estoy dorando ya para terminar nuestra receta de hoy. ¡Gracias! También voy a comenzar a picar mi lechuga. Vamos a rallar esta lechuga finita o como a ti te guste para estos taquitos dorados. ¡Y listo! Ahora solo es cosa de emplatar. Vamos a servir ya nuestros taquitos. Los sirvo en un plato más o menos hondito. Le pongo un poco de salsa, que estén un poco ahogaditos, pero que no estén en caldo, tú sabes, ¿no? Solo así como lo ves aquí. Y vamos a prepararlos con su lechuguita, su crema y su quesito. ¡Gracias! A ver, vamos a darle la prueba a mis taquitos, bien bañaditos en salsa. Me encantan porque están crujientes, pero bien bañaditos en salsa, bien buenos. ¡Riquísimo!